Música Oh, rico No, ya, ya, papi, ya No, no, ya, ya, está loco Me quiere echar un Yo tomo bastante café Pero él me quiere echar un vaso lleno ahora Y él no sabe qué, de poquito a poquito Dame un pan para que tú veas Café con pan, qué rico Ay, muchacho Café con pan Oye ¿Qué cubano no tomó café con pan Cuando era niño? Que su abuela a mí me sentaba Mi bisabuelo y mi abuelo y me daban pan con café Y mantequilla, estate quieto Ahora si tú El que tiene patente tiene que vender Dentro de su casa O sea que en la calle no puede vender Fíjate cómo están arriba de qué privado Tronchando al privado Tronchando al privado Pero sin embargo No hacen nada Para resolver la situación de verdad Que puede frenar Esa pandemia Lo que deben de hacer de verdad Para frenar esa pandemia Una de las primeras cosas Es darle la comida al pueblo Para que el pueblo no esté borcado en la calle Buscando comida Esa es la primera La segunda Es un buen saneamiento De la ciudad Coger a todos esos Batman police Que ustedes tienen en the street Y ponerlo a limpiar Que para eso Se le paga un buen salario Sin hacer nada Simplemente por dar piñacito Y patar y revisar bolsos En vez de estar los Batman police Revisando bolsitos Deberían estar saneando la ciudad Así pagan todo el mal Que le han hecho a la sociedad Así la sociedad Empieza a verlo con otros ojos Que se pongan ¿Por qué no lo ponen a limpiar? A recoger basura Y a bañar a los viejitos Y a limpiarle la casa Aquí a los ancianos Nosotros lo ayudamos ¿Por qué no hacen esa labor? ¿Eh? A todos esos boinirrojos Y boininegros Meten golpes por gusto ¿Eh? A todos esos boceadores Que ustedes tienen ahí Que cuando andan solo Son unas ranas Pero cuando están en grupo Son un cenguaran Sí, porque son así ¿Eh? Ustedes saben Un pop de rana En guará Matan a diez sapos ¿Ustedes me entienden? Entonces como tienen poder Te echan ocho años La gente se deja andar Eso conmigo no va Eso conmigo no va Tú no estás Para darme golpe Tú no ¿Quién eres tú? Para darme golpe a mí ¿Quién eres tú? Para darme golpe A mí No, no, no No me incita a la violencia Porque si tú me das Bajo ningún derecho Y estás excediéndote Y profanando a mi persona Yo tengo sangre en la vena ¿Viste? Y como yo no soy Una rana común Que yo soy una ranita De la amazona De esas que envenenan Cuando me quieren tragar Entonces me vas a tener Que vomitar Con la misma mordida Que me diste Con la misma mordida Que me diste Me vas a tener que vomitar Porque te voy a usar el paso ¿Viste? Porque en donde hay Tanta fiera Donde hay tantos leones Una pantera También araña Para que no vayan a creerse Un gato También le puede sacar Sangre a un perro Así que no piensen Ustedes no son los mismos Que tienen Sí, porque yo hablo sin miedo Yo hablo sin miedo Yo hablo sin miedo Yo hablo con la cola Como es Como se habla Yo no puedo estar ahí Dándole rodeo Porque yo digo Ay, porque Tengo miedo Que me vayan a hacer mañana Cualquier cosa No, no, no Tú puedes Tú me puedes venir a detener Ah, yo no te voy a ofrecer resistencia Pues supuesto que no Pero tampoco me quieras Dar golpes mis socios Oíste Tú no me quieras No te quieras lucir conmigo Ni sacarme las artes marciales Ni nada Para que conmigo No te hagas brulir Oíste Que te sale Taki-chan Cuando no te cojas para eso O Jen Lee O Itman Cualquiera te puede salir Cualquier loco Se me puede subir para la cabeza Entonces no puede ser Que tú solo te creas Que sabes Oíste Tienen el abuso Se están cogiendo para eso Lo tienen tirado en la calle Y parece que están estresados Que quieren darle golpes a la gente